Buenas gente, hoy quiero hacer un vídeo muy rapidito, corto y totalmente improvisado sobre referentes en el mundo del dibujo de planos, ya sean de dunios, mapas y similares por lo menos referentes que han sido o son o empiezan a ser ahora referentes para mi vale, voy a hablar solo de tres, pues no alargar mucho porque referentes puede haber muchísimos pero bueno, aquí llamo yo referente, pues a esa gente a la que tú te gusta como dibuja y empiezas a copiarles vilmente su estilo para luego poco a poco ir mutando tu estilo, ir buscando tus técnicas, tus caminos hasta que encuentres tu propia forma de hacer las cosas los tres artistas de los que voy a hablar son Dyson Logos, que es un poco el que fue el precursor de los planos actuales del tema OSR, los estilos que se ven ahora mismo cuando veamos lo que dibuja veréis que son los estilos que la mayoría de la gente son muy calcaos Miskas Maps, que también dibuja estilo dunio y tal, pero a mí lo que más me he fijado en él es cuando me dedico a hacer dibujos en planetas y de ficción, sobre todo en aves espaciales y Francesca Baral, que es una ilustradora italiana, que es una pasada, que ahora veréis lo que hace que esa es un poco la que estoy fijándome ahora mismo para intentar seguir un poco, un poco, lo poco que pueda su estilo y su camino a la hora de dibujar, dibujar sobre todo mapas de regiones, ciudades y similares si tenéis artistas que os gusten, que queréis que hablemos de lo que sea, lo dejáis aquí en los comentarios abajo y en futuros vídeos hablamos de ellos tranquilamente os lo podremos hacer directos, hay que entre la gente y hable ya veríamos, como lo articulamos para empezar, vamos a empezar hablando de Dyson Logos Dyson Logos, lo que he dicho, es un poco el precursor de este estilo OSR o OSR, o School Renaissance, o Renacimiento Vieja Escuela con el estilo de mapas os fijáis, bueno, estamos en su Instagram os fijáis, vamos a abrir alguno, este por ejemplo, que se ve muy bien el detalle veis que hace exactamente lo que hago yo, bueno, yo hago exactamente lo que hace él con las tramas estas de tres rayitas, repetiéndose todo alrededor de los planos cosas muy limpias, el tipo de estatuas que yo solía, bueno, suelo, o solía dibujar, depende trazos muy gordos para dejar bien claro cuál es la parte interna del Dunion cuál es la parte externa es que son características que yo uso mucho, o he usado mucho y que otros muchos autores de planos, sobre todo de Dunion, se utilizan mucho porque casi que su estilo se ha definido como un estándar fue el primero, o uno de los primeros y los más famosos se ha definido como un estándar si veis eso, vemos algo un poco más grande veis eso, pues es eso un estilo muy limpio, sin muchos colores y muchas florituras muy esquemático, orientado mucho a que sea fácilmente interpretable y se pueda usar bien en partida vale, tú puedes sacar en tu aventura, en tu libreto o lo saques a la mesa se interprete muy fácil, sin lugar a dudas y demás veis que lo que más dibuja él son mapas de Dunions ya sea en vista cenital como vemos aquí incluso vista isométrica hace menos isométrico pero también tiene mucho y lo hace muy bien también veis, aquí tenemos diferentes estilos bueno, es todo un estilo muy similar pero con diferentes perspectivas y demás también no solo se ha definido eso también ha dibujado mapas más de regiones o de zonas con unos estilos mezclando diferentes estilos que me gusta mucho, como lo hace no sé mucho más que decir Ciudades, también dibuja muchas ciudades yo también he partido mucho de su estilo a la hora de dibujar mis ciudades he derivado un poco hacia otros estilos diferentes pero bueno, parto mucho de lo que hace él veis que dibuja para editoriales pero sobre todo lo que tiene ahora mismo es un Patreon que tiene muchísimos seguidores dibuja muchísimo cada mes y va sacando muchísimo trabajo si seguimos un poco algunos de los enlaces que tiene tiene una web propia daisonlogos.com lo que bueno tiene ejemplos de su trabajo tiene un enlace a otro blog también que ahora veremos se publicita un poco para venderse que hace cartografía comercial un poco sus precios y demás entonces muy elevados por cierto pero no entiendo que él se lo puede permitir además el mercado no es el mismo en Estados Unidos donde él se mueve que aquí lógicamente si entramos en su blog vemos que aquí tiene muchísimo tiene muchísimas cosas colgadas vamos a ir a un tema concreto a ver por ejemplo mapas de aventuras aquí y aquí te enlaza montones de cosas vamos a abrir algunas para la brain lord cosas que ha publicado también veis que hace también en plan para sandbox detalles de dunio estos son más antiguos su estilo evoluciona a partir de aquí ves este es un estilo un poco antiguo y muy simple yo creo que lo nuevo no lo tiene tanto en el blog como lo tiene en el patreon que podemos ir también a echarle un ojo tiene su patreon y podemos ver vamos a ver que tengo cosas que tengan abierto para ver pues bueno aquí vemos lo que os he dicho la trama líneas muy gruesas muy simplista muy sencillo todo muy limpio a mi me gusta mucho mucho su estilo veis todo muy limpio muy esquemático me gusta mucho a ver yo me intento hacer esto y luego siempre me sale darle más detalles porque yo soy más no sé si llamarle detallista pero si soy más en cargar más cargar más las cosas en llegar a mucho extremo de que quede sobrecargado si me gusta cargar más dar más detalle a los elementos a los muebles y demás pero bueno este estilo que tiene él como veis es una pasada súper chulo muy limpio me parece algo que conseguir con algo tan limpio expresar tanto me parece complicado mapas de territorios con bosques con una cuadrícula unos hexágonos muy bien aplicados que no sobrecargan no te distraen de la ilustración en sí pero pero cuando quieres usarlos para navegar por el mapa queda muy bien también veis que mete líneas topográficas yo no he hecho algo que no he hecho voy a tener que probar también vamos a ver si tiene alguna cosa de algún otro estilo a ver carga bueno estos son para patrones un poco lo que hemos visto todo este lo hemos visto isométrico este lo hemos visto antes y bueno los estilos que maneja a mí me gusta mucho como lo hace además sin colores saturados mete siempre blanco y negro o colores muy 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 apagados muy sepia muy así para darle un tono característico yo tampoco soy de colores muy brillantes pero sí tiene una saturor más bueno pues este es un poco lo que he dicho este fue mi referente a la hora de dibujar empezar a dibujar dunos y demás bueno es verdad que tiene dibujada la ciudad de Natsokor de reinos olvidados que me encanta también o sea a ver si amplía no amplía más o sea me encanta como la tiene dibujada sin llegar a dar miles de detalles de los tejados el detalle de los terrenos no todo muy simple pero súper súper bien me gusta mucho de hecho este fue mi referente a la hora de empezar a dibujar cuando empecé a dibujar participando de una página y demás a quien yo me fijé para inspirarme copiar sus estilos y arrancar fue aquí fue en Dyson fue Dyson vale otro autor que os he comentado es es Miska vale Miska's Maps también dibuja a temas medievales digamos de unión y tal pero yo lo que me gusta mucho como dibuja es el tema de ciencia ficción vale si vemos que hace ciencia ficción plan blueprints muy chulos muy esquemáticos también muy limpios o si no cuando ya hace más desarrollado me voy a centrar un poco tiene muchas cosas pero me voy a centrar un poco en el tema de ciencia ficción vale una especie de base espacial también él sí que da mucho tema de mucho mucho color tampoco sin saturar cuida mucho el tema de las luces veis como entran luces por las ventanas como iluminan ciertos elementos que un poco también me ha inspirado a mí a la hora de dibujar empezar a meter mis planos en color tema de lámparas iluminación por las ventanas y demás me ha inspirado mucho vamos a ver si vemos alguna alguna nave espacial así aquí tiene una nave espacial como por por sectores si veis a trozos ahí tú puedes ir montando tu nave y ir navegando por la nave que es muy interesante a ver alguna nave espacial aquí tiene una nave espacial por ejemplo además aquí veis un poco el proceso es una especie de speed painting del proceso de cómo dibujar la nave muy Star Wars o el estilo de este tipo de naves vale muy Space Opera no realistas pero si para ahora llevar una partida manejar una partida en ella y demás queda muy bien hay espacio para moverse es muy chulo veis como va dando todos los elementos como va coloreando me gusta me gusta mucho como trabaja veis llega al punto del color mete sombras tal y de repente todo cobra vida me gusta mucho pues el tema de naves espaciales y demás el tema de estos colores saturados cuando quiere utilizarlos también los usa muy bien con brillos y demás a mí no no me salen tan bien yo creo que no los uso tanto pero me gusta mucho como lo hace este hombre es que suena con un estilo totalmente diferente al de Dyson vale colores mucho más brillantes mucho más detalle estas cajas con muchísimo más detalle los suelos mucho más detallados mucho más detalle que Dyson yo me quedo un poco en término medio ni soy tan espartano como Dyson ni soy tan detallista o meto tanto detalle como Miscan y tantos colores tan saturados como él mete a veces la vegetación la maneja muy bien también la vegetación la gestiona muy bien publica tanto y creo que tengo que ir muy atrás para ver dibujos que ya he visto antes y quiero enseñaros es como dibujar también bases en plan ciencia ficción Dunion futurista digamos como hacer las paredes que le da un grosor las dibujas le da un color que también lo hago yo porque lo he copiado vamos a engañar veis que también dibuja Dunions muy del mismo estilo que un estilo muy similar al de Dyson lo que pasa es que aplica cositas le da sombras colorea el exterior le da su toque también a ver si encuentro alguna nave por ahí que quería enseñar tampoco voy a tirar de aquí media hora cientos no pasa nada pero también tenía tiene su Patreon también vamos a echar un ojo al Patreon este no lo estoy siguiendo no estoy apuntando al de Miska ahora mismo lo he estado pero bueno como voy saltando de unos a otros para poder ir viendo estilos y demás pues supongo que habrá cosas que no veremos porque diría que es solo para patrones pero otro es que sí veis aquí este es más simple que los que tenía en el en el Instagram pero también muy chulo me gusta el estilo que le da creo que podemos filtrar aquí por a ver no lo podemos filtrar bueno da igual un poco de scroll para abajo a ver que tenemos vale dando aquí es donde se puede filtrar si damos aquí que enseña todas las publicaciones creo que salen los filtros para filtrar por estilos si por aquí vamos a ver que yo quiero ver ciencia ficción por ejemplo que es lo que me yo suelo fijarme en este hombre el rostro también lo hace muy bien pero bueno yo me suelo fijar en ciencia ficción hace estilo blueprints que me gusta mucho también no lo veo tan claro para llevar a partida quizás a mesa pero son muy chulos veis almacenes entradas entradas a especie de bases subterráneas también muy detallado como hace la piedra me gusta mucho así que bueno y para fijarme en mis inicios si queréis echar un ojo y fijaros me fijaría en Dyson para el tema medieval sobre todo tema de Dunion me fijaría en Miska para el tema de más ciencia ficción y naves espaciales y demás planos de naves espaciales y eso no os centréis solo en ellos yo os digo un par de ejemplos hay miles más y tan buenos o mejores que estos os he dicho lo dejáis en los comentarios y les echamos un ojo todos ahora voy a hablar un poco de lo que me estoy fijando ahora mismo esto ya es saltar a otro nivel un momento ir a hablar de Francesca es saltar a otra categoría no vais a ver por qué o sea Francesca dibuja cosas de este estilo Francesca es una ilustradora muy buena de hecho vamos a ver muy por encima del Instagram pero vamos a entrar en su página web porque es que el Instagram lo desmerece vamos a ver su página web si abre ¿qué tal va la conexión? sí bien a mí me gustan los dibujos sobre todo lo que hace worldmaps si abrimos puedo que andaran por aquí con Netflix en casa iba un poco más lento hace cosas como estas esto es ya jugar en otra liga a mí me encanta me gustaría llegar a hacer cosas en la décima parte de lo que hace esta mujer pero vamos no sé de momento no llego quizás algún día pero vamos a dibujar cosas espectaculares hace una cosa que me gusta mucho y yo soy incapaz porque no soy ilustrador es los marcos que le expone a sus mapas tiene unos marcos espectaculares de muy diferentes estilos fijaros esto el marco que le ha puesto aquí el marco que le ha puesto aquí hace unos marcos impresionantes que visten muchísimo los mapas es impresionante esta mujer dibuja con plumilla y tinta y colorea con colorea con acuarelas es un poco por la razón por la que yo me apunto a una academia en la que estoy aprendiendo a colorear con acuarelas y me pillo unas plumillas y estoy practicando con plumillas y tal es por esta mujer como dibuja esta mujer impresionante a mí me encanta me deja flipado como que dibujan ves que hay diferentes estilos incluso más antiguos más cercanos al estilo antiguo real entre comillas y cosas más espectaculares como esta estos marcos estos mapas a mí me encanta y si nos salimos un poco de lo que hace de mapas warm-ups que llama ya podemos ir también a las ciudades que también son impresionantes si abrimos vale o sea tiene tanto detalles de zonas concretas de ciudades palacio imperial este es para base workshop veis dibuja mucho para editoriales grandes para hacer cosas de dragonlands hace cosas para base workshop lógicamente porque tiene una categoría es capaz de hacer estilos muy diferentes vale esta es también para dragonlands territorial long haven o sea es para tiene este estilo así isométrico detallando las calles a mí me encanta me encanta me encanta la importancia que le da al marco no solo que viste el plano le da más vistosidad sino que te enfoca porque lo rodea y te enfoca digamos la vista hacia donde está el plano por la forma que tiene el plano en sí que es como ovalado pues lo rodea y encaja muy bien todo vale como también aquí te dibujas el plano de la ciudad que de repente te saca un detalle aquí un costado dentro de lo que sería el marco los colores me encanta los colores que da con acuarela son impresionantes estoy intentando hacer ese trío color y todavía no llego no llego pues porque bueno me falta mucho para aprender y me dice que pasa me encanta como ilustra claro no es porque eres ilustradora estudia bellas artes tiene un dominio increíble bueno no voy a alargarme mucho más porque quería que este vídeo fuera cortito no sé que llevo si llevo pues llevaré 15-20 minutos no quiero alargarme más así que bueno lo dicho buscad vuestros referentes buscad gente cuyo estilo os guste cuyo estilo os enamore y sobre todo buscad gente que sea asequible digamos quiero decir no empecéis no cojáis venga voy a empezar a intentar hacer el estilo que hace Francesca para mis planos no porque os vais a frustrar o sea yo que ya tengo un poco más de rodaje me frustro porque no me sale lo que yo quiero hacer en su estilo es que es mejor que empecéis por por ejemplo por Dyson Logos vale que hace cosas más asequibles por Miska que también hace si queréis medir la ciencia ficción que son cosas también asequibles para que aquí veáis mucho en color pero Miska también en sus inicios tiene mucho plano es en mucho plano en blanco y negro que también es asequible para ponerse seguir este estilo naves espaciales seguir este estilo y bueno esto es más steampunk pero bueno este estilo es asequible para que empecéis por él luego ya podéis dar color si se quiere más adelante veis mira aquí otra nave espacial no es complicada esta de dibujar no es complicada quiero decir yo he dibujado en este estilo tienes que dedicarle tiempo practicar pero es asequible se puede hacer se puede aspirar a hacer algo de esto sin frustrarte lo mismo que los planos de Dyson entonces empezar por algo de este estilo cuando ya lo domineis ya tendréis más más cancha más callo para poder buscar otro referente como puede ser Francesca y tirar a sus estilos a intentar imitar ese estilo por hecho buscar algo bueno que empezar copiar y a partir de ahí ir evolucionando y encontrar vuestro vuestro huequito vuestros detalles que os diferencien que os vienen diferenciando poco a poco del referente que estáis siguiendo y a dibujar que es muy divertido satisfactorio y sobre todo crear cosas para que la comunidad pueda utilizar y jugar a rol o lo que sea es maravilloso os lo digo yo que llevo mucho tiempo haciéndolo venga nos despedimos y hasta próximos vídeos espero que os haya servido se me olvidaba ya sabéis si no estáis suscritos al canal os suscribís le dais al like del vídeo le dais a la campanita así que os salgan nuevas los nuevos vídeos que cuelgo y que os salgan que os salgan notificación y si os apuntáis al Patreon porque no solo dais o mis que esta gente tiene Patreon yo también tengo uno donde expongo mis planos y la gente me dice que quiere que dibuje así que si os apuntáis pues encantadísimo porque ese dinero ayudará a pagar todos los materiales de los vídeos los materiales que uso para dibujar y que me sienta apreciado no solo por el tema económico que también ayuda sino porque vea que la gente me apoya y le gusta opinar sobre lo que hago venga ahora sí que sí hasta el próximo vídeo ¡Gracias!